La mañana de hoy se reunieron en la misión de República Dominicana, acá en este edificio, los presidentes de Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Y en esa reunión aprobaron un comunicado conjunto que les voy a leer y que les va a ser distribuido a todos. Los presidentes Carlos Alvarado Quesada de Costa Rica, Laurentino Cortizo Cohen de Panamá y Luis Abinader Corona de República Dominicana, reunidos en Nueva York al margen de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas, expresan su profunda preocupación por la crisis que atraviesa Haití y el creciente impacto que está generando sobre la región, en particular las graves consecuencias migratorias. Instruyen a sus cancilleres para que, en alianza con socios estratégicos como las Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y países amigos, estructuren de manera inmediata soluciones concretas, integrales y sostenibles en un marco de respeto a la dignidad y los derechos humanos con el propósito de afrontar la alarmante situación en Haití. Firmán Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica, Laurentino Cortizo Cohen, presidente de Panamá, Luis Abinader Corona, presidente de República Dominicana, Nueva York, 22 de septiembre de 2021. Gracias.